Hoy es día miércoles 21 de julio, gracias. Y ahora damos inicio al capítulo 13 según San Mateo. Vamos a escuchar. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, pero la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús usaba una forma de enseñar tal que hacía referencia a lo ordinario, a lo común, a lo natural, y una de las tantas cosas por las cuales nos quiere enseñar respecto de por qué la semilla sembrada en uno no germina, es precisamente porque algunos somos tierra de camino, totalmente pisada. Además vienen los pajarillos, que el Señor Jesús luego explicará, representan al demonio y se llevan la semilla. Otra semilla, que es la palabra, cae en terreno que tiene piedras. Allí están. Pero germina porque la tierra es breve, es leve, sin embargo llega el sol y se seca. Otros granos caen entre espinos, que también permiten que germine la semilla, sin embargo los espinos crecen y apagan aquella germinación de la semilla. Y hay quienes son tierra buena. Cae en la semilla, que es la palabra, germina y da fruto. Cada quien según su capacidad, unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos para oír, que oiga. Lo dice el Señor Jesús, es decir, entiendan por favor. Buen día, miércoles.